La Comisión de Cambio Climático que lidera la Universidad Nacional con el apoyo de gestión ambiental de la Municipalidad de Pérez Celedón trabaja fuerte para que sea presentado al Consejo Municipal luego aprobado el Plan de Acción Climática. Esta iniciativa debe quedar lista en este mismo 2023. Esto forma parte del proyecto denominado Fortalecimiento de la Gobernanza Climática Local, Adaptación y Resiliencia a los Territorios en el cual forma parte el Cantón. Con mucho apoyo de la Municipalidad estamos haciendo un Plan de Acción Climática con varios ejes, el agua, la salud, la economía local, el turismo, para que los diferentes sectores se puedan empoderar, puedan prepararse y puedan atender esas adversidades. Hay una política también cantonal sobre el tema del cambio climático, cómo atenderlo, que eso creo que puede ayudar mucho y nos podemos sostener de ahí para justificar en caso de instituciones que tienen que agarrarse de algún instrumento. Entonces ahí tenemos ya la parte de la gobernanza que hemos ido creando con este proyecto que creo que es muy importante. Diferentes ejes que se están trabajando ahorita a nivel interno de la Comisión y lo que estamos preparando son los planes de acción para poder ejecutar aquellas actividades que pudimos detallar como prioritarias. Hay muchas actividades que el Cantón tiene o que el Cantón podría tener en algún momento, pero hemos determinado cuáles son las principales y las prioritarias para poder sobre eso trabajar. Una vez que las finalicemos la idea es que la Comisión siga trabajando y poder implementar otras medidas paralelas. ¿Ese plan también debe ir a consulta pública? El plan de acción tiene que ir a consulta pública de la comunidad y porque es una política de cambio climático que tiene que cumplir con la normativa y este año tenemos que tenerlo terminado para seguir ejecutando el próximo año otras acciones. O sea, antes de que cierre el año tiene que estar listo el plan de acción, aprobado ya que por el Consejo Municipal. Aprobado por el Consejo Municipal, avalado por ellos y consultado con la sociedad civil, con las comunidades y esto es parte de todas estas actividades que estamos desarrollando dentro del plan de acción que todavía no se ha aprobado pero que ya estamos impulsando porque consideramos que en la extensión se planifica, se investiga y se acciona. Como parte de las acciones además que realizan, fue la primera feria de emprendimientos sostenibles por lo que se trabaja en la creación de una plataforma coordinada con las oficinas de turismo y de gestión ambiental de la municipalidad. Lo que estamos creando es una plataforma de emprendimientos sostenibles que lo que queremos es que continúen, que otros emprendimientos se inscriban. Vamos a crear una plataforma digital coordinada con la oficina de turismo y la oficina de gestión ambiental. Entonces ahí pueden inscribirse, pueden pedir información y motivar a otras empresas a ir creando prácticas y también una guía para crear esas pequeñitas prácticas de su negocio que pueden caracterizarlo y darle ese valor distintivo a su negocio. Varios son los factores climáticos que ya afectan el cantón. Pérez Celedón lo trabajamos desde la investigación en extensión porque es un territorio muy vulnerable ante el cambio del clima. Ya hemos visto incremento de temperatura, eventos fuertes, sequías, inundaciones. Entonces necesitamos que la población se prepare para atender estas eventualidades. Pero también una economía local que sea mucho más resiliente y que pueda soportar ante todos estos embates. Se ha demostrado en muchos estudios que los emprendimientos locales son los que permanecen en el tiempo ante embates de la naturaleza. El proyecto llega hasta finales de 2024 y la intención es que la comisión creada siga trabajando en diferentes temas, pues ha recibido la información necesaria. Cabe indicar que en el país el proyecto de estrategia de cambio climático también se trabaja en otros cantones como Osa y Quepos. En los tres se busca fortalecer las capacidades locales, prepararse ante las adversidades sobre afectaciones e indicadores claros como las temperaturas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!